Música Azucena Castillo estuvo al frente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua PEN durante 8 años, tiempo en el que impulsó el desarrollo de este sector y para hablarnos de la situación actual de las pymes está hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias Azucena por compartir hoy con nosotros. Gracias Carlos. Me gustaría que comenzáramos hablando de la valoración que usted hace de 8 años en el trabajo de APEN. ¿Cómo ha crecido las pymes? ¿En qué situación están? Bueno, fue un desafío, te cuento, porque trabajar de las pymes es un mundo bastante árido en este país y en toda Latinoamérica, pero es un mundo interesantísimo y necesario de abordar. Esperemos, ¿verdad?, de que las pymes van a ser ese potencial que está dormido, que se va a despertar un día para cambiar la matriz exportadora de este país. Entonces, cuando llegamos a APEN nos encontramos, ¿verdad?, que APEN tenía 118 socios adscritos, de los cuales sus exportaciones eran muy débiles y todavía no había muchas empresas grandes que estuvieran dispuestas o que conocieran el sistema del tema de cadenas de valor, que es la única manera donde nosotros nos enfocamos para poder insertar a las pymes articulándolas a todos los eslabones de la cadena exportadora hasta terminar con una empresa ancla como es el exportador final, que le llamamos nosotros. En ese sentido, hoy APEN tiene más de 400 y algo de socios. Hay muchos activos que les llamamos y otros ocasionales que llegan y se van, pero en realidad ahí está concentrado todo el espectro exportador de este país, todos los sectores exportadores de este país, porque también hay que considerar que no solamente en APEN se atienden o se atendían el tema agrícola, sino que se entraba todo el tema de servicio, industria, agroindustria, ¿verdad?, toda la parte de turismo, que es una inversión también hacia la exportación y aquellas inversiones que se lograron consolidar hacia el potencial exportador que tenía Nicaragua, que dio resultados muy importantes como, aliándonos, sí, porque esto es muy esencial, que es la articulación entre el sector privado, donde están las empresas, y el sector público que maneja las políticas. Por ejemplo, ProNicaragua hizo una gran labor, y yo creo que está haciendo una gran labor, y yo creo que eso fue muy excelente para detectar algunas inversiones en el tema agrícola, como es, por ejemplo, la finca Las Limas, que hizo un punto y aparte en las exportaciones nicaragüenses. Ahora Nicaragua exporta ejeques, ¿verdad?, son plantas para flores. Ese es algo nuevo que logramos entre APEN y ProNicaragua, y también está el tema de que las pymes están exportando ahora, están exportando. Pero, ¿cuál es el proceso que tiene que cumplir una pequeña, mediana empresa que quiera abrirse al mercado internacional? Es decir, ¿qué tipo de apoyos le dan ustedes para que una pequeña empresa, por ejemplo, de alimentos, vaya y diga, bueno, ya quiero abrirme otros mercados? Bueno, primero que nada, la empresa tiene que estar dispuesta a conocer cómo se llega al mercado, y ajustarse a los requerimientos de un nuevo modelo productivo exportador. Porque a veces tenemos una empresa que tiene el potencial, pero no se quiere ajustar. Entonces, esa ha sido la lucha con las pequeñas y medianas, de que saben de que el mercado que han llegado, o están llegando, digamos, las que ya exportaban, no es el mismo mercado que van a tener que enfrentar cada día el mercado. No solamente te exige los requisitos ya de sanitarios y de calidad, sino que ahora está todo un aspecto que el consumidor te viene exigiendo, que es la parte social, la responsabilidad social. Quieren saber de que producís respetando el medio ambiente, quieren saber que producís respetando los derechos de los trabajadores, y todo eso es parte de un nuevo modelo productivo exportador que nosotros le llamamos, y donde hay que ver cuáles son las necesidades de fortalecimiento que tiene cada empresa. Pero vamos por parte, ¿cuánto le cuesta a una empresa mediana pequeña lanzarse a ese mercado? Mira, es caro. Nosotros lo podemos sacar en términos de que con programas que nosotros hemos invertido como 8 millones en esos 8 años orientados solamente a llevar a las pymes a un tipo de exportación y dejarla posicionada en un mercado, es mucho más de 50 mil dólares por pymes. Hoy por hoy tenemos más de 17 mil pymes atendidas en estos años, no todas exportan, pero 17 mil pymes atendidas nos han significado más de 35 empresas nuevas exportando, o sea, pymes que por primera vez exportaron. Y de esas pymes exportan certificadas, que es otro espacio, ¿verdad?, en este modelo, es que tienen que saber cumplir y certificarlas, porque no importa que les hayas enseñado a exportar y cumplir con los requerimientos, sino que se quiere un soporte, una evidencia de que lo estás haciendo, entonces aquí ese es otro aspecto que es muy caro. ¿Y cómo ustedes apoyan o cómo puede lograr una pyme estos 50 mil dólares para poder crecer y empezar a exportar? Mira, generalmente las pymes están limitadas y hay veces no tienen ese acceso al crédito que les ayudaría, ¿verdad?, porque es una inversión, aprender a exportar es una inversión. Nosotros lo hemos visto desde el punto de vista de la generosidad, de la cooperación internacional orientada a apoyar el desarrollo exportador de Nicaragua. Estamos hablando del BID, estamos hablando del Banco Mundial, estamos hablando de COSUDE, por ejemplo, que ha sido muy... pero cada una también se orienta a ciertos temas que les interesan. Por ejemplo, COSUDE es en el tema de género que ahora es parte de ese nuevo modelo. Si están mujeres insertadas en la cadena de exportadoras, pues bienvenida y aquí viene la cooperación. Queremos empresas cumpliendo y teniendo esa visión social de crecimiento económico, pero también la cohesión social. Una vez que la empresa, digamos, que logra estos 50 mil dólares y quiere exportar, ¿qué proceso debe comenzar? Es decir, ¿tiene que buscar a otra compañía interesada, no sé, en Estados Unidos o en Europa o en el resto de Centroamérica, que se interese por los productos que ellos están fabricando? Claro, mira, cualquier peso o centavo de dólar que lo invirtas en una empresa que no tiene contestación en el mercado, un interés en el mercado, es perdido. En APEN nos asegurábamos de que cada empresa que ibas a apoyar con ese fondo de cooperación tuviera un mercado realizado. Y uno de los aspectos, y yo creo que ha sido un gran logro en APEN, es convertir la Expo APEN, que era una feria chiquita y concentrada en el mercado nacional, en una feria internacional. Y nos sirve para validar todos los procesos que hacemos durante el año y donde se escogen aquellas que están listas para sentarse con un comprador internacional. Hoy por hoy la feria, la Expo APEN es una feria internacional de marca registrada que atrae, que atrae, atrae compradores internacionales. Cuando decimos atrae es que estás trayendo los mercados al territorio nacional y se sientan con más de 200 empresas que están ya capacitadas para negociar y cumplir. No todas cumplen, te voy a decir, el año pasado fueron 48 millones de dólares en intenciones de compra, de los cuales 6 millones se cerraron en el mismo terreno, en el mismo momento de la feria. Pero lo que queda es una constante supervisión y seguimiento a ese productor para que cumpla con el pedido que tiene y ahí es donde entran instrumentos que se han desarrollado en APEN como es la OFEX, que es la oficina de exportación, donde se da la asistencia técnica y el coaching y también recientemente, que lo hemos considerado, era necesario la Expo Academy. La Expo Academy que viene a llenar algo en la educación de aprender a exportar que no está cubierto por las universidades o los centros técnicos. Ustedes capacitan a los gerentes de las pequeñas empresas, a los propietarios de las medidas que tienen que cumplir para poder exportar. Claro, eso es importante, Carlos, porque la empresa tiene el pedido y cuál es el problema. Hemos hecho un diagnóstico nosotros de las necesidades de la empresa cuando ya tiene el pedido y posiblemente, si no es en la parte competitiva, para poder salir con buenas utilidades o con las utilidades necesarias de su negocio, está en la parte de la internacionalización, que pudiera ser en el tema de empaque, en el tema de marca, en el tema de certificación, como te digo, la parte de logística y la empresa a lo mejor está trabada. Y en una escala de 0 a 10 de la competitividad exportadora de las pymes, nosotros tenemos que las pymes andan por un 4, 17%. Eso te da la idea qué es el esfuerzo que tienes que hacer. No solo a PEM, ¿verdad? Porque una golondrina no hace verano en este país. Hay cienes de miles de pymes. Y yo creo que aquí es donde se requiere el interés y la articulación con el gobierno. Estamos hablando de todas aquellas instancias gubernamentales que interfieren en la facilitación del clima de negocio, enfocándose en las pymes. Porque es difícil decir que una pyme va a cumplir los requisitos para acceso al crédito. Por ejemplo, iba a ir a un banco. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta pyme para poderla ser sujeto de crédito? A lo mejor es conseguirle ese mercado, que por sí se le puede conseguir. A PEM lleva, ha ido a ferias internacionales. Pro Nicaragua es la promotora oficial de las exportaciones en este país y hoy por ley tiene esa, donde también consideramos que debe haber una capacidad técnica para empujar todas estas limitaciones. Pero en el tema del financiamiento, en estos ocho años que usted ha trabajado en el sector, cree que de parte del sistema financiero no hay como un interés, por decirlo así, de apoyar, de financiar a las pymes, de que una pequeña, el propietario de una pequeña empresa venga y diga, mira, necesito plata para poder crecer. Ese es el tema más importante que estamos platicando ahorita. Como banca existen regulaciones de la superintendencia de banco y también intereses de los dueños de su dinero. Y eso es lógico. Y yo creo que por ahí es cómo convertir a esa pyme en sujeto de crédito. Ahí está el que es primero, ¿verdad? Que la banca quiera correr el riesgo o que la pyme primero cumpla. Entonces, estás hablando de una banca comercial privada. En ese sentido, nosotros vemos que es la dificultad. ¿Qué es lo que tenés que hacer para que esto se convierta en una facilitación? Hemos estado trabajando con las microfinancieras. Hemos estado trabajando también con programas muy importantes como es la IDEC, a través de su programa Prucán, donde si bien no da un crédito, facilita la adquisición de equipos para la capitalización de las pymes. Recientemente inauguramos el tema de, en Coseser Main, una cooperativa, la planta procesadora de frijoles. Y son cienes de pequeños productores que hoy tienen su planta, que las vuelve eficientes y eso era un crédito que ellos no lo hubieran podido conseguir nunca. ¿Sabes lo que les significa? Procesaban una tonelada de frijol a la semana, hoy procesan 20 toneladas al día. Entonces, esos son los temas que dificultan a la pyme llegar, pero se puede, ¿verdad? ¿Y cuál es la experiencia que ustedes tienen? Es decir, ¿cuál es la capacidad de respuesta a la hora de pagar estos préstamos de parte de las pymes? ¿Cumplen las pymes o hay algo que indique a la banca de que en realidad no están cumpliendo con los créditos que se les otorgan? Sí, ha habido un todo, un proceso de cambio de cultura. El no pago ya no existe en este país, no puede seguir existiendo. Ellas se han convencido y lo peor que puede pasar es que ellas se conviertan en esas instituciones de que en el momento que lo necesitan y si porque tienen un problema estructural después de pagar su crédito, lleguen a decir no pago. Entonces, esa cultura del no pago ya desapareció, gracias a Dios, y las pymes reconocen ahora de que lo más importante es hacer honor a esa confianza que le ha dado una microfinanciera. Otro tema importante es que las leyes provean de los instrumentos necesarios para facilitarles que están muy ausentes. Y yo creo que existe y está, estoy segura que existe la ley de garantía recíproca, por ejemplo, que va a facilitar que varios miembros de una cooperativa o de una asociación se conviertan en fiadores solidarios de un crédito. Ese es un tema que se puede enfocar y empujar a través del gobierno. Y también la ley de garantía inmobiliaria que en este país todavía no está. Y sí, ir descubriendo también con la banca qué otros instrumentos pudieran ser. Por ejemplo, nosotros con el microcrédito y trabajando el modelo de empresa ancla, la empresa ancla se vuelve, inclusive adquiere ella el préstamo para que la pyme adquiera los insumos para ser un buen proveedor para ella. Ese es otro tema, otro modelo que hemos estado empujando que facilita que la pyme se... Pero después con la cooperación como ICO o VECO, viene ese tipo de facilitar las garantías a la pyme para llegar. Y el más certero que yo les digo a la propia banca es la garantía de un comprador en el mercado internacional donde ese pago pudiera estar como ignorado al proveedor. Y esos son temas que hay que trabajarlos. Y me parece que con la superintendencia se pudieran ir facilitando. Asociación, usted va a formar parte como representante del sector privado del Banco Produzcamos. ¿Cuál es su misión en esta institución? Bueno, un aspecto importante que me tiene muy entusiasmada es precisamente cómo este banco estatal puede servir de abrir esa brecha. Yo creo que es muy importante para que las pymes tengan un... Y no solo a las pymes, estaría abriendo a grandes, medianas y pequeñas. Porque es un banco que tiene que ser sostenible, ¿verdad? Y en la colocación... Y yo dije, Banco Produzcamos tiene una razón de ser en este país porque hay un nicho donde está en el limbo actualmente y es allí donde quisiéramos trabajar en ese sentido. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy, Azucena Castillo.